...que lógicamente tenemos que estar contentos, que ha salido, Irene Montero puede salir de las listas definitivamente. En principio ha salido, y mire lo que dice la señora Ayuso de esta buena noticia. No puedo tener una peor opinión acerca de la actual ministra de Igualdad y del trabajo que ha desempeñado en ese ministerio, que a mi juicio sobra completamente y que no ha hecho más que daño y que ha dado poco de sí, desde luego. Creo que en ese aspecto celebro que sea apartada de la política, sinceramente, pero no puedo hablar mucho más. Yo lo único que veo es que hay un baile de sillones, es como un lagarto que muda de piel porque son los mismos todo el rato, no hay una diferencia ideológica de nada ni de programas, lo único que están es apuñaladas para ver quién se queda con los cargos. Y espero que esto pase cuanto antes porque es que se nos olvida que esta gente está gobernando España. Y esto es un daño tremendo para la credibilidad de nuestro país y para nuestras políticas. Pues ahí tenemos a la señora Ayuso. Don Alicia Rubio, ¿cree usted que, como dice la señora Ayuso, ese ministerio no ha servido para nada, no ha ayudado para nada a los españoles? Vamos, no solo no ha servido, sino que es tremendamente dañoso. Gasta dinero público y lo gasta para maldades y lo gasta para desigualdad. ¿Por qué? Pues porque se dedica a desigualar a los españoles y a gastarlo en majaderías, como aquella foto espantosa que vimos, que a la que tenía piernas se la habían quitado y a todo aquel desastre, o como ese anuncio espantoso también que hablaban de no sé qué tonterías y que acabábamos viendo unas escenas verdaderamente escatológicas. Es decir, ese ministerio sobra, pero es que también sobra la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid. Es decir, esto de que la igualdad se ponga a martillazos y sobre todo que la igualdad consista en que tienen que privilegiar a unas personas por encima de otras, vulnera la Constitución. Es decir, sobra toda esta política de género que no ha hecho en absoluto más que complicar la sociedad, crear castas privilegiadas, crear colectivos que viven de esto, redes clientelares que es para lo que sirve y adoctrinar a los críos porque es una pura maldad. Por ejemplo, la de la Comunidad de Madrid tiene dinero para cursillos de estos de igualdad que son nefastos porque además yo los he visto y puedo hablar de ellos y de hecho además tengo dos libros al respecto. Lamentable, todas estas políticas de género tenían que desaparecer, punto. Lo que hay que hacer es facilitar a las mujeres la vida con guarderías, con todo lo que tenga que ver con los horarios. Lo que no puede ser es que los colegios de los niños empiecen una hora después de que las madres entren a trabajar o los padres, que es que da igual, o sea, es que hay familias que tienen dos o tres hijos y cada uno entra una hora al colegio. Arreglen ustedes estas cosas que parecen sencillas, pero no sé, deben ser complicadísimas porque no hay. Hay plazas de guardería para que las madres y los padres puedan dejar a los chavales en la guardería y que no te cuesten un sueldo. O sea, que uno de los dos al final diga, pues yo no trabajo porque si trabajo para que me cobre la guardería, luego lo mejor que puede hacer ese ministerio es desaparecer porque el presupuesto de ese ministerio son 550 millones de euros. Con esos 550 millones de euros, fíjate, si hubieran por lo menos creado nuevos plazas de juzgados contra la violencia machista, si hubieran comprado más para poder seguir a los que tienen órdenes de alejamiento, pues a lo mejor se hubiera gastado algo de dinero en algo que tenga que ver con... Pero resulta que es el ministerio que tiene un presupuesto brutal y es cuando más mujeres son atacadas, cuando más muertes de mujeres, pues entonces, chica, por Dios, retírate, por favor. Porque si tienes un ministerio que va a luchar contra la violencia contra las mujeres y resulta que hay más violencia que nunca contra las mujeres, al menos eso dicen las cifras. Es que ya te tenías que haber ido al primer año, dice, o sea, tengo un ministerio para luchar contra eso y lo que estoy haciendo es todo lo contrario. Por favor, sobre todo la pasta que se gastan. Pero si es que es necesario. Vamos a ver, la única manera de justificar esto es a base precisamente de crear alarma social y de que haya problemas y que las mujeres no tengan seguridad, etcétera, etcétera. Por eso son los datos, naturalmente. Son los datos, eso sí. Sí, sí, claro, son los datos. No mejoramos absolutamente nada porque no les interesa. ¿Cómo justifican el puñetero ministerio si no tenemos las mujeres todo ese tipo de cosas? Esa es la justificación y luego en realidad se hace otra cosa. Y me estaba acordando ahora que se inauguraron persiguiendo a un pobre empresario que tenía unos colgadores que ponía, soy una princesa, soy un príncipe o soy un guerrero. Vamos a ver, o sea, un ministerio para ese tipo de cosas. Si es que tenía que desaparecer, naturalmente. Desde luego el Ministerio de Igualdad es completamente ineficaz, ineficiente e inecolómico, podemos decir. Es decir, ineficaz, ¿por qué? Porque no ha cumplido con los objetivos. Sí que es cierto, como estábamos diciendo, y yo sí que hablo, evidentemente, porque no rechazo enseguida el concepto, hablo de violencia de género. Y digo violencia de género, me va a decir, no, es que no existe. No, claro que existe porque viene ya de antaño. Y hemos visto una constante, digamos, obstaculización y opresión de las mujeres desde el pasado. Entonces, es evidente, o sea, yo no voy a negar el concepto de violencia de género, porque además, insisto, viene de antaño. Es evidente que la violencia de género en España se está incrementando. Estos son datos del Ministerio del Interior. La violencia machista se está incrementando, por tanto. Y está más que claro que el Ministerio de Igualdad y Irene Montero no contuvo, o no mitigó, o no bajó, sino que, al contrario, los datos de la violencia de género. Con lo cual, ya de por sí, lo que es evidente, lo que es objetivo, lo que cae de cajón, es que el Ministerio de Igualdad es ineficaz. No cumple con los objetivos. Segundo, lo que estamos viendo es que la ley del solo sí y sí ha sido una de las políticas públicas más dañinas que jamás se recuerdan en democracia. Es decir, y lo que más me sorprende es que sigan a día de hoy defendiendo la parte de Podemos, esa ley que es dañina, que puso a más de 100 agresores sexuales y violadores, por tanto, también, en la calle. En la calle. Es decir, que benefició a más de 1.100 agresores ya en estos momentos sexuales. Es decir, es verdaderamente lamentable, uno, esa ley, cómo se tomó de una forma completamente ideológica, completamente irracional, completamente fuera de toda lógica, como decía. Y lo que es más lamentable todavía es que sigan defendiendo esa ley. Porque yo entiendo que equivocar, se puede equivocar cualquier persona. Evidentemente, es muy difícil equivocarse con 50 informes que te decían que esa ley iba a beneficiar a los agresores sexuales. Habiendo tres magistradas, como decíamos antes, en el Consejo de Ministros. Es decir, es muy difícil equivocarse. Pero bueno, aún se puede llegar a equivocar. Lo que es del todo incomprensible y lo que es del todo indefendible es que a día de hoy, viendo las consecuencias reales y directas y objetivas de esta ley, se siga defendiendo. Ha sido una de las mayores aberraciones que se han visto en toda la historia democrática de España. E insisto, a pesar de que hay objetivos del Ministerio de Igualdad, como por ejemplo el acabar con la lacra, la violencia de género y el conseguir una igualdad formal que existe en la ley, por tanto, pero también una igualdad real en muchos aspectos entre los hombres y las mujeres, pues son objetivos, yo creo, que normales que se pueden compartir de forma transversal. Pero desde luego el Ministerio de Igualdad es un absurdo en toda regla porque no ha cumplido con los objetivos que se marcaba, evidentemente. Violadores y pederastas. Y pederastas y de todo. Es que hay que jorobarse que haya pederastas y violadores en la calle gracias a esta señora que nos ha vendido y al señor Sánchez y a todo su gobierno que nos vendieron que esta era una ley para defender a las mujeres. Y ha resultado que es lo contrario, o sea, que los violadores y los pederastas que son los que están con los niños, los que estén en la calle o beneficiándose. Es que es alucinante. Pero bueno, vamos a ver. Una de las cosas que quería decir, que efectivamente, cuando estábamos hablando de Podemos, yo he culpado a Podemos de todo lo que le correspondiera, pero naturalmente que está relacionado también con que Pedro Sánchez es igual de culpable, que es lo que has comentado tú, hombre, la culpa también la tiene el hombre, indudablemente. Muchísimo la tienen todos porque todos han sacado estas leyes. Y la realidad y el verdadero problema es que cuando uno crea un problema, lo agranda, lo hace enorme, para que viva un montón de gente de él, necesita que ese problema se perpetúe. Si es en todas estas cosas del género, en todo este tipo de, digamos, de políticas, sucede siempre lo mismo. Es decir, se coge un problema, puede ser incidental, pero en vez de resolverlo, lo que uno hace es acrecentarlo. Acrescentarlo, crear una alarma social y empezar a meter fondos públicos ahí para que viva de ello un montón de gente y crear redes clientelares. Esto no es nuevo. ¿Qué sucede? Que necesitan para pedir más dinero para su ministerio que haya más violencia contra las mujeres. Para lo cual han sacado una ley extraordinariamente estupenda para eso, que es una auténtica locura, que es la ley del sí es sí, que nadie se sorprenda. Primero dijeron que no iba a pasar nada, porque además son mentirosos a rabiar. Que no iba a pasar nada, que no se iba a soltar ningún violador y ningún pederasta. Luego se soltaron. Y entonces empezaron a decir que es que lo que no esperaban era que hubiera tanta alarma social, que cómo éramos de tontos de alarmarnos por eso. Y luego ya al final reconocieron que es que realmente la ley no era punitivista, que ellos no son punitivistas. Es decir, es una gente que pretende convertir en delito un piropo y meter en la cárcel a hombres que no han cometido ningún delito y sin embargo soltar, porque los quieren rehabilitar y porque no quieren ser punitivistas, a individuos verdaderamente delincuentes, nefastos y escoria humana. Pues eso es lo que tenemos con esta gente, pero ¿por qué? Porque les interesa, porque cuanto peor, mejor. Eso es un clásico del marxismo.